Para América Latina, mi son Al cabo de muchos años hemos probado que rendimos bien nuestra labor Representando en América Latina a nuestro pueblo, su frontera y cultura Somos el son de una patria que renace y que vislumbra tan cercana las fronteras Por ver los pueblos felizmente abrazados Con nuestro son hemos quitado las barreras Oye, voy a cantar Si con mi son arrancamos De la tierra a la tristeza Él canta conmigo hermano, bajo una sola bandera O al Paloma mensajera Mi son se sigue colando Y a todos nos va llegando Porque no tiene frontera Somos el son del hispano mundial Somos el son del hispano mundial Somos el son de Boringe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Para el mundo entero Para el mundo entero Sabor criollo De la selecta de Puerto Rico Somos el son de Boringe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Si travese la lengua canta el pueblo No se está para la verdad Solo hay que hacer mal con este miedo No tengo por qué callar Somos el son de Boringe Somos el son hispano Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Si te quieres divertir Y las penas olvidar Ponte a gozar, ponte a bailar Quieres que te invitar Somos el son de Boringe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos A todos nuestros hermanos Este son que dedicamos a ustedes con hermosura Así es que le demostramos parte de nuestra cultura Somos el son de Boringe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Cuando me pongo a cantar Señores tengo homenaje De trovador tengo traje Y lo voy a demostrar Somos el son de Boringe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Somos el son hispano ¡Se venga! Somos el son de Borinque, somos el son hispano, con este son unimos a todos nuestros hermanos. Cuando vayas por tu tierra, no me desoló en el trechón de manos, anda ven, dame un abrazo de hermano. ¡Viva los hoy! Somos el son de Borinque, somos el son hispano, con este son unimos a todos nuestros hermanos. Amor y paz en el alma, amor y paz en el corazón, así decía el buen pastor. Al que me siga nada me falta, somos el son de Borinque, somos el son hispano, con este son unimos a todos nuestros hermanos. Goza, 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 mi gente, goza lo bueno, está sereno esta noche en el disto fuerte. Somos el son de Borinque, somos el son hispano, con este son unimos a todos nuestros hermanos. Si te quiere divertir, si te quiere divertir, si te quiere divertir, si te quiere divertir y las penas olvidar, porque a gozar, porque a bailar, que a serena y gritar, somos el son de Borinque, somos el son hispano, con este son unimos a todos nuestros hermanos. Gracias por ver el video.